Yo vine aquí a armonizar, yo vine aquí a comprometerme para buscar la armonía del pueblo de Guerrero y para que se aplique la justicia. Afortunadamente, yo tengo las manos limpias. A mí nadie me puede acusar, ni de corrupto, ni que tenga vínculos con la delincuencia. Y esa es mi carta de presentación y ese es el aval que yo tengo para que ustedes me tengan confianza. Pero trabajemos juntos, formemos la comisión, la comisión representativa de ustedes, una, la comisión gubernamental y una comisión de sociedad civil, donde le pidamos a las autoridades eclesiales que nos acompañen en esto, para que le pidamos a gente que ejerce la abogacía al servicio de los derechos humanos para que nos acompañen también, de manera que podamos tener un organismo que le dé seguimiento todos los días.